Ah, perdón, ya, ok. Está llegando. ¿Te das un segundo? Ya. Está perfecto. Ya. Es lo que hay. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cuántos minutos? Ahora, ya está todo. No, con mi siguiente. Perfecto. ¿Un poquito más atrás? Dale, ¿no? Esco. Señores. Señores. Acá estamos, por favor. ¿Dónde vas? Eso es. Gracias. Gracias. ¿En qué punto? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un momento de mucha satisfacción, es un paso más hacia una visión, una visión compartida por las tres empresas, tanto por Correval, por IMTRAS, como por nosotros en el Banco de Crédito Credit Corp. Y es una visión que viene con dos directivas principales. Primero, una creciente cantidad de flujos intrarregionales. Hoy en día, indistintamente, los inversionistas institucionales peruanos, chilenos o colombianos invierten prácticamente indistintamente en los tres mercados. Esto ya es una realidad. Pero no solo eso, sino también montar una plataforma que sea capaz de capturar esa cantidad de flujos importantes que vienen de los países del norte. Es importante poder tener una plataforma que sea con instituciones líderes en cada uno de los tres países para tener el volumen específico para poder capturar una parte importante de los flujos que vienen hacia nuestra región recientemente. Esto ha sido un trabajo bastante intenso. Me acuerdo mucho de un desayuno que tuve con Guillermo en una cafetería en Wall Street hace como varios meses, en el cual empezamos a compartir esta visión. Y realmente me acuerdo de unas palabras que tuvimos en ese momento, que tenemos que ser muy claros que en nuestras empresas, no necesariamente aquello que nos hizo exitosos en el pasado, nos va a hacer exitosos en el futuro. Tenemos que estar permanentemente dispuestos a cuestionar nuestros modelos de negocios, nuestras estructuras. Todo está sobre la mesa menos los valores. Y creo que el compartir la visión de la integración de los mercados y una plataforma para atraer los flujos internacionales y un conjunto de valores como las tres empresas es lo que finalmente nos ha permitido poder llegar acá. Les agradezco muchísimo el estar acá. Estamos, como les digo, sumamente entusiasmados en este paso adicional en la formación de esta plataforma intrarregional. Muchas gracias. Aplausos Aplausos